VIVA MÉXICO Otra noche de cumbia, otra noche de estrellas Replicar de tambores, va girando la rueda Y mi negra se aloca, al mover sus caderas Al compás de la cumbia mi negra, se le olvidan las penas Oh México, bailando en México Oh México, yo te llamaré Oh México, bailando en México Oh México, yo te olvidaré El caballero Eloy, el vampiro Calle Otra noche de cumbia, otra noche de estrellas Replicar de tambores, que le pega la perra Y mi negra se aloca, al mover sus caderas Al compás de la cumbia mi negra, se le olvidan las penas Oh México, bailando en México Oh México, yo te llamaré Oh México, bailando en México Oh México, yo te olvidaré Oh México, bailando en México Oh México, bailando en México Oh México, bailando en México Oh México, hoy te olvidaré Oh México, bailando en México Oh México